Esto me ataca, esto me ataca Y me quema ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen esto? Me cago en todo lo que hable ¿Dónde está el agua? No me digas que no voy a llegar al agua Estaba en el agua Esto es mentira, estaba en el agua Esto no puede ser, es que ya Ya lo ve chicos, empezamos la serie Llena de muertes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En este capítulo vamos a empezar con nuestro survival Y además también os voy a explicar Cómo va la serie Ya sabéis que este precioso spawn lo he hecho yo Me he currado un super, pero super spawn muy bonito Aquí tenemos la sala de reuniones Esta es la preciosa sala de reuniones Y mucha gente Mucha gente está preguntando si vamos a meter a más chicas Posiblemente sí Posiblemente, ¿vale? Pueden pasar muchas, pero muchas cosas Pueden cambiar muchas cosas Yo tengo la intención chicos De esta serie hacerlas con directos Ojo, habéis escuchado muy bien Con directos Construir lo que sería una ciudad Y a la vez también pues Ir trayendo en cada capítulo una chica distinta Las seis que somos Es decir, seis capítulos con cada una Bueno, seis capítulos no Es decir, haré seis capítulos primeros Uno con cada una Este capítulo soy yo sola El siguiente, por ejemplo Con Rea Con Cell Con Mel Con quien más me votéis en los comentarios ahora mismo Pues será la siguiente Con la que grabe ¿Vale chicos? Por eso mismo chicos Más adelante me gustaría ir invitando A otras youtubers Voy a ver Si nos lo permite Y vamos a ponerlos un poquito más largo Más grande Eso Ahora os explicaré todo ¿Vale chicos? Es que os tengo que explicar tantas cosas Pero tantas cosas De verdad chicos Espero que os guste muchísimo Y yo he hecho una escalera Para saltármela, ¿sabes? Pues eso Que más adelante A partir del capítulo seis Supongo Espero que antes del capítulo seis Ya haya hecho un evento Porque ya sabéis que dije que Vamos a hacer eventos Que sean, yo que sé Por ejemplo Un coliseo Vamos a pelear Todas las chicas Un recorrido Montar en cerdo O en caballo O lo que sea Parkour Cualquier cosa que se nos ocurra Está incluso un pase modelo Teatro Lo que sea Pues vamos a hacer Cositas diversas Para que no sea el típico Survival Simplemente Aparte de que tenemos mods Pero los mods que hay Son básicamente decorativos Y el mod Creature Y el Comsalite Que era para tener Pues un poquito más de vidilla A la serie No sé si voy a meter más mods No lo sé No lo sé Depende muchísimo de las chicas Y depende de cómo Metir esta serie En dos sentidos Muy importante En cómo lo veis vosotros Y cómo me tira a mí grabando Porque mi ordenador No es una pasada Y no sé si pues me va a dar A hacer las cosas Voy a hacer Mientras os comento todo Os voy a hacer Lo que sería La parte survival Que es lo primero de todo Que todo el mundo Tiene que hacer Una mesa de crafteo Y este señoritos Esto que estáis viendo No, 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 no Esto que estáis viendo aquí ¿Vale? Esta precisidad que estáis viendo aquí Es lo que será Mi zona Toda esta lana verde Que estáis viendo Será mi zona Tengo pensado Hacer una casa Hacer un pequeño embarcadero Y hacer un barco ¿Vale? Allí está La de Roar Que me gustaría Haberla puesto Con lana amarilla Para que se vea Que sea la de Roar Ahí está La de Zulín Ahí está Algo que voy a hacer Que ahora os explicaré Chan, chan, chan Pero ya ves Que por el símbolo Es una iglesia Ya lo veis Aquí estará Mel Aquí estará La señorita Sel Y ahí al fondo En esa pequeña montaña Alejada del universo Estará también Rhea ¿Vale? Pues eso chicos Mientras voy a hacer Bueno, no voy a coger Por ahí Vamos a coger No, no, no Vamos a coger por aquí Que he visto una mina Muy, 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 muy Pero muy buena Bueno, una mina He visto una cueva A lo mejor luego No es una mina Puede ser Posiblemente no Dejad un momento Que mate a la señora vaca Yo contra el mundo Yo contra el mundo Y la vaca Vale, perfecto Nos ha dado un chuletón Con esto no vamos a llegar Muy lejos Lo que os estaba diciendo Al principio Voy a traer Más chicas a la serie ¡Oh, he conseguido! ¡Logro! ¡Sí! Soy líder en la madera ¡Perfecto! Voy a traer más chicas Más adelante Como invitadas El plan chicos Es solamente chicas Un mundo únicamente Para chicas Y mi idea Pues es traer A chicas Otras youtubers Que vosotros conozcáis Que os gusten Y más o menos Espero que de verdad Que yo las conozca Porque si no Pues lo vamos a tener Un poquito crudo Para que quieran venir Y por favor No me digáis No me digáis Nia ¿Por qué no está Luna D'Angeles aquí dentro? Nia ¿Por qué no está Sweetie? No ¿Vale chicos? Decirme nombres Pero no os garantizo Que vayan a entrar Yo lo intentaré Y si quieren Pues entran Y si no No Y la cosa es Que en primero Digamos en primer lugar Voy a hacer un pico ¿Y dónde picamos? Vamos a picar Vamos a picar Un momento No vamos a ir Dirigiéndonos ya Hacia la cueva Y así ya de paso Y a ver si es una cueva Fina fina Pero fina fina Muy bonita Vale mi intención chicos Es traerlas primero Como invitadas Que prueben en el servidor Que estén un capítulo Conmigo Al igual que las otras youtubers Que participan Las cinco Oh su ninja ha entrado Su ninja ha grabado Uuuu Interesante Habrá visto el cambio Que le he hecho en la casa Le ha planado un poquito Todo antes de empezar Porque había elegido Un sitio muy extraño Y así es mejor Porque es que me siento mal Creo que yo voy a hacer Una casa muy grande Y creo que voy a tapar la suya Por eso mismo me siento bastante mal Muere pollo por favor Dame comida Que me estoy muriendo Me estoy muriendo de hambre La primera muerte En Gear World Nia muerta de hambre No en serio Pues eso chicos Lo que os iba comentando No No jodas Hay un esqueleto tío Esa es la mina Que quiero ir Esa es la mina Que quiero ir Pero es que hay un señor esqueleto Salga Muéstrese Manifiéstese Sé que está ahí detrás No pase de mí No pase de mí Salga de ahí Salga de ahí Salga de ahí Es que me viene el zombie También es que me viene el zombie Que Nia se muere En el primer capítulo Que viene El zombie La de Dios Montada Ahí detrás Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ahora estás Son fallas Por favor De piedra Señor esqueleto Venga usted Pero Al agua Guapato ¿Sabes? Ven aquí Ven aquí A ver si tienes huevos Ven ahora He oído un ruido raro Muy raro Muy extraño Pues eso chicos Que mi intención es traerla como invitada Que juegue Digamos una partida Oh mira Carne podrida Podríamos comer carne podrida Nos pondrá Nos pondrá Ostras Esto de ver bichos raros Me asusta un montón Un montón Pero un montón Ven aquí Ven aquí Zombie Ven aquí Ven aquí Perfecto Vale No hemos muerto Que es lo que importa No hemos muerto Pues eso Para acabar ya con este tema Lo de la invitada Si en el futuro Chicos Muy importante En el futuro Tengo la intención ¿Me verá o no me verá el esqueleto? Tengo la intención De que la serie vaya creciendo Y que vayamos trayendo A más chicas Pero esto es una intención No No Que yo solamente Vengo a minear tranquilamente Señores ¿Qué voy a hacer con mi vida? Vale Creo que el señor excreto Me ha localizado Pero bueno Ya tenemos Dios mío Que aquí es la de Dios montada ¿Por qué me pasa esto a mí? Creo que ya tenemos suficiente Así que me voy Me voy A alejar un poquito Y ahora entramos ahí Voy a hacer velo básico Un momento chicos Vamos a hacer un corte Y ahora sigo explicando Pero voy a hacerme lo básico Porque si no Me muero yo aquí Vale Perfecto Mientras se cocina Nuestra preciosa chuleta Os sigo explicando Vale Yo voy a traer a más chicas Chicos Igual que las otras chicas Que están participando También pueden traer a más chicas Solamente chicas Lo ideal sería Que las trajeran Como invitadas Hicieran lo que quisieran Por ejemplo Ir a mimear Cualquier cosa Que se les ocurra Y luego pues habláramos Todas juntas Y si esta invitada Quiere y nosotras Queremos todas Pues la metemos también A la serie Sin ningún problema Este mundo Yo tengo la intención De hacerlo más grande Pero mucho más grande No me ha hecho un pico Un momento Me falta uno Y otra cosa chicos Comentamos otra cosita más Tengo la intención Chicos Este capítulo Lo subiré el viernes O conseguir otro logro Si Si He conseguido otro Precioso logro Pues me gustaría muchísimo Pero muchísimo No sabéis cuánto chicos En esta serie Hacer muchos directos Voy a estar construyendo La serie va a ser Totalmente survival Totalmente Pero En X cosas Voy a tirar del creativo ¿Por qué Nia? ¿Por qué? Porque quiero hacer una ciudad Me gustaría No, no Se está haciendo de noche Me cago en Todo lo cagable Y si os preguntáis Por qué hay dragones Por ahí tirados Soy yo Culpa mía ¿Vale? Que es que me encantan Los dragones Descubrí que habían dragones Y me puse a crear Muchos dragones Para hacer la intro Esa preciosa intro Tan bonita Que fui yo La actriz Y Y se me fue la La pinza ¿Vale? Se me fue bastante la pinza Hay que decirlo Bueno Eso es lo que os estaba diciendo Que voy a tirar del creativo Para hacer lo que serían Las calles Las farolitas Y sobre todo Esa iglesia Que es la cruz Que habéis visto Que será para Digamos otro evento Que es cuando Cada una se vaya a casar Cada una que encuentre Su marido O mujer O marida Marida no existe Así que vamos a decir mujer Pues cuando la elija Aquí hay más gente ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Oh Dios mío Voy a picar esto Podemos No, no Podemos Hay un hombre lobo También Que el hombre lobo Hay que matarlo Con otra cosa Todo lo cagable De verdad Os lo juro No sé con qué Había que matar Hay dos hombres lobo Mierda Me están viniendo zombies Por todos lados Ni va a morir El primer capítulo Yo No me voy De aquí Vale Ahí hay de todo Pero es que quiero ir a esa mina De verdad que os quiero Que os juro que quiero ir a esa mina La vi al principio Me gustó volando Pero es que hay una peñita ahí El lobo Me está mirando Una cara de entra Bagaje de reviento Que te como Que te como Y por qué se reproducen los zombies Es algo que no entiendo Bueno, da igual Vamos a coger todo esto Vamos a poner unas antorchinas Ahí ya estamos Creo que voy a necesitar más comida La verdad es que sí Me va a venir el zombie Este que crafte Sí No jodas No fastidies Por la espalda Me ha matado un zombie ¿En serio? Me voy a la cama Voy a utilizar la cama de Zulín Me voy a la cama Que se haga de día Zulín Quiero tu cama Así que vamos ahora mismo A por tu cama Dios mío Es que hay hombre lobo Por todos lados Oh Dios mío Mira ahí un esqueleto ahí ¿Ves? Todas estas cosas Las quiero hacer en creativo Porque quiero ¡Qué de peña en mi zona, chaval! ¡Oh! Yo quiero ese ¡Oh! Yo quiero ese ¡Oh! Yo quiero ese Bueno Correría 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 Esto está demasiado difícil Diría yo Esto está demasiado difícil Venga, venga, venga Venga, venga A dormir A dormir Ahora moriremos Y apareceremos aquí Es lo bueno Si es que nos talla la cama Por el creeper No Vale Perfecto Vamos a recuperar Nuestras preciosas Cosas Y veis que Todas esas cosas Es decir Quiero hacer una iglesia Quiero hacer cositas Pero si es de día Señora Controles usted Quiero hacer muchas cosas Y me gustaría hacerlas En creativo ¿Vale? Pero el creativo Solamente lo voy a tocar En directos Que es lo que quiero traer Con esta serie Nuevo Directitos ricos Que creo que puedo La verdad Creo que sí puedo Logro trío Chupaca Pero, 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 pero Si había chupado ya cabras Esto me ataca Esto me ataca Y me quema ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué? ¿Me hacen esto? Me cago en todo Lo cago ¿Dónde está el agua? No me digas Que no voy a llegar al agua Estaba en el agua Esto es mentira Estaba en el agua Esto no puede ser Si es que ya Ya lo ven chicos Empezamos la serie Llena de muertes Muere pollo Muere pollo Dame de comer Pollo Muere pollo ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Qué narices es eso? Aléjate de mí Yo no sirvo para esto Yo no sirvo para esto Por Dios He estado con estos mods Muchas veces Y nunca me ha pasado Algo tan malo Por Dios A ver Mi espada Al menos Para pegar hostias Porque Necesito comida Necesito ¿Y mi espada? ¿Mi espada dónde está? ¿Carajo? ¿Mi espada? ¿He perdido mi espada? ¿Por qué he perdido mi espada? ¿Mi espada dónde está? Bueno Pues vamos a tener Que pegar con Picasso A ver Ven aquí ¡Lagarto! Ven aquí lagarto Ven aquí lagarto Tengo miedo Tengo mucho miedo Pollo Pollo Mátalo tú Por favor Pollo Que es que yo no Puedo matar al Pichero este Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Uy qué susto me ha dado Ahí está Ven aquí Ven aquí Que me mata Ya veréis Que muero otra vez Por el Maldito Lagarto Esto es personal Me lo he cargado Ni agonato Ni agonato Ni agonato Sí Vale No tengo comida Así que A comer Carne Podrida Es lo que hay Tenemos una de pollo Una de pollo Que con esto No vamos a llegar muy lejos Pero da igual Nos volvemos a la mina De la muerte ¿Por qué? Porque estoy Pero ¿Tú me puedes explicar ¿Qué es eso? ¿Tú me puedes explicar ¿Qué es eso? ¿Cómo? No tengo palabras Es que no No tengo palabras No tengo palabras Con esto mismo Ven aquí señor Venga usted aquí señor Le va a pegar yo Picasso El Picasso más grande De su vida Le voy a dar Ay no va a llegar A hacerse Vale perfecto 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 Ahora sí chicos Ahora sí estamos ¿Preparados? No no me jodas No me recupera del todo Ah no no Me sigo recuperando Así que guay No no me sigo recuperando Pues a comer carne podrida Venga Señor Venga aquí Venga aquí Venga aquí Quiero su lindo caballo Quiero su lindo caballo Me está atacando el caballo ¿No? Esto es muy curioso Seguramente Luego me cargue el caballo Correcto Y me venga ¿Pero esto qué es? ¿Ya dónde se va el zombie? ¿Esto qué es? ¿La fiesta de la espuma? ¿Qué me he perdido yo aquí? ¿Por qué hay tonta peñita? Y yo no estoy aquí ¡Uuuh! ¡Qué fiesta hay montada aquí! ¡Qué fiesta hay montada aquí! Vale ¡Uah! Mi trampa mortal Señores Esta es mi trampa mortal Los he engañado a todos Y los he metido todos ahí dentro ¡Ajajaja! Pringaos Me voy ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! Después de matar a estas arañas Bueno No me voy Me voy a la mina A la mina A la mina Vale Perfecto Ahora tenemos nuestra preciosa espada Así que vámonos Vámonos a la aventura ¡Ah! Hierro 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 Lo tengo clarísimo ¿Sabes? Como si me estallase en la cara Yo no muero Yo soy inmortal Ya lo tengo claro Después de todas las veces que he muerto Y ya no muero más Vale Voy a coger El hierrito Y todo el carbón que hay Y nos vamos a hacer una armadura Una espada De todo Nos vamos a chetar en este capítulo Ya veréis Tenemos cuatro de hierro Bueno Con cuatro de hierro Nos vamos a hacer unas botitas Y al menos tenemos algo de armadura ¿Vale? Tete Y lo que deberíamos hacer Lo que deberíamos de hacer Es ir a buscar comida Pero Como ya hemos muerto muchas veces Da igual Vamos a minear un poquito más Y dejaré el capítulo Precioso capítulo Si encontramos una mina decente Porque esto pinta de ¡Uf! Si tiene pinta de mina Si tanto que tiene pinta de mina Vale Pues perfecto Vamos a coger todo el hierro Bueno Si vamos de uno en uno Vamos a tardar un montón Pero bueno No pasa nada Creo Me voy a acabar alimentando Yo de comida De zombie ¡Vuela usted! ¡Uy! Vale De dos golpes Me lo cargo Guay Genial 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 ¿Y eso qué es? ¿Qué es una rata? Una rata No jodas Hay ratas ¡Oh! Y me dan comida Es verdad Sí, sí, sí Me dan comida A ver señor Venga usted Por aquí Con tranquilidad Ni hay sus efectos especiales He visto otra rata Juraría yo Y la estoy oyendo Que no es lo mismo Pero es que no sé dónde está ¡Ay! Está, mira La está bubea Pobrecita Me da hasta pena Voy a matarla Pensaba que de un golpe Te mataba Pero vaya No Hay comida Bueno Creo que las Estos son comida Juraría yo Vamos a ver si tenemos No No tenemos suerte Vale Por aquí no continúa Y yo pensaba Que esto iba a ser una mina De verdad Estas Estas chulas Chulas Pero Parece ser Que no Y como no Es de noche ¿Verdad? Sí Es de noche Como no Venga Vamos a morir Preparados para morir otra vez ¡Ay! Un huevito Un huevito Qué de fiesta Señores Bueno 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 Encima una bruja Venga Venga ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No puedo correr Sin hacer daño a nadie No, no Es que no puedes ni correr Corre alimento Ay Dios mío No quiero morir Ya he muerto demasiadas veces Demasiadas Vamos a darnos prisa A ver si podemos Intentar dormir En la cama de Zulín Que lo importante Es que no haya monstruos cercas Por eso estoy dando Este gran rodeo Hasta quedarme sin poder comer Ay míralo Míralos Está lleno Está lleno por todos lados Zulín ¿Por qué no iluminas tu zona? Zulín Esto no puede ser No puedo dormir en esa cama Con tanto monstruo cerca Bueno Arañita Te la estás jugando Hay campeona Te la estás jugando Y te la has jugado Que no es lo mismo Bueno voy a matar esta vaca Que no suele venir Bien Carne de verdad Bueno Retiro lo dicho Me voy Me voy Ostras tú Es que está tan lleno De bichos Lleno de bichos Que es que no sirve de nada Que me vaya a dormir No No Bueno voy a ver Si te Ufff Que hago Que hago con mi vida Señor creeper Que hago con mi vida Señor Dígame usted Por qué la vida es tan cruel Filosofía crepinia Crepinia Hmm Ricas antorchinas Vamos a poner un poquito más de iluminación Por aquí Ostia tú Es que aparecen Aparecen por todos lados Por todos lados Chavalín Por todos lados No estoy pasando de vosotros Es que estoy iluminando Vale a ver Ostras Aquí el harem Tenía Sabes El harem Tenía Dos arañas Un creeper Y dos zombies Y uno chetado Sabes Es que voy a morir Es que voy a morir Por segunda vez Tercera vez En este capítulo Uff Me he escapado De una forma Que no es ni normal Eh Pero si estaba comiendo Aléjese Aléjese Bueno Bueno Vale ya me empiezo a recuperar Ya esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Señores Ven aquí Ven aquí Que te voy a dar yo a ti Ven aquí Deberíamos coger a todos esos pollos Y a las vacas Así que voy a hacer un pequeño Vale Un pequeño corte Así que voy a hacer un pequeño corte Y así los conseguimos todos Y en este capítulo Pues al menos tenemos Esto Y lo que podríamos hacer También Esto que es Esto que es Alguien me lo explica Oh dios mio Creo que voy a hablar Con la chica seriamente Para bajar la dificultad Esto Porque esto no es normal La señorita Zulín Se ha quedado con las ovejas Así que La cama la va a hacer Otra persona Porque yo no Bueno Me hubiera gustado muchísimo Pero muchísimo En este capítulo Conseguir lo que sería Tu madre Tu madre Me ha tirado veneno La pinche me ha tirado veneno Bueno Más vale que tenga cuidado Esperar un momento Voy a hacerme aquí Mi nidito de amor Vale Mi precioso nido de amor Así Sabéis Porque si no Voy a morir esta noche Voy a hacerme aquí Mi preciso A ver si No me muero Teóricamente Me tiene que dejar Medio y corazón Vale Perfecto 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 Vale Pero bueno chicos Seguramente para el siguiente capítulo Es algo que quería hacer aquí Pero bueno Lo haré fuera de cámara Que es muy fácil Y muy rápido Simplemente será coger Y poner animales cercas Hacer una zarca Hacer un agujero En el suelo De mi casa Un momento Un momento Un momento ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah vale Un hombre lobo Un hombre lobo Vale perfecto Pues lo que voy a hacer A medio corazón Ah no espérate Se está haciendo de día Se está haciendo de día Y ni ya puede salir Vale pues no Lo voy a hacer ahora Rápidamente Lo vamos a hacer ahora Muy 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 rápidamente Voliremos otra vez más Antes de acabar este capítulo Nunca lo sabréis Bueno si Si lo sabéis Para que esto salga bien Necesitamos por narices Por narices trigo Porque necesito también vacas Así que lo que voy a hacer ¿Dónde estás pequeño? ¿Dónde estás pequeño? ¿Dónde estás? Aquí estás Muy bien Muy bien Vamos a hacer No sé He conseguido otro logro No sé cuántos logros he conseguido En este capítulo Llego a estar ese medio corazón Y estaba muerta ya Voy a hacerme aquí Momentáneamente Mi querida Huertina Mi querida Huertina Y ahí tenemos pollos Para dar y recibir Pero es que hay brujas Que desespaunean Perfecto Muy guay Vale vamos a coger Así Vamos a hacer así Y vamos a hacernos triquito Y vamos a ir a por estas vacas Un momento chicos Es algo rápido Así que creo que haré un corte Y ahora nos vemos Vale y acabamos con esto Perfecto Ahora sí que sí Tengo aquí Un animal de cada aspecto Pero señora Quiere entrar de una vez ahí dentro No me haga el círculo de la patata Venga Ahora voy a reproducir La vaca Con la vaca ¿Verdad que se está reproduciendo? Sí No voy a ser Una vaca oveja No voy a salir por ahí Bueno chicos Voy a dejar aquí el capítulo Ahora sí que sí Acabo este capítulo Que es más largo De lo normal Pero es el primer capítulo Y lo merece Lo merece muchísimo chicos Muy importante Dar ideas para los concursos ¿Qué os parece la nueva serie? Apoyar muchísimo Pero muchísimo Esta serie Para que traiga más Y sobre todo La traiga en directo Que dentro de poco Me mudo Y podré hacer muchísimos directos Y tengo la intención De que esta serie Pues tenga Montones de directos Dicho esto chicos Espero de verdad Que os haya gustado muchísimo Pero muchísimo Esta serie Aportar ideas En la descripción Y ya sabéis chicos Como siempre Cualquier cosita En la descripción Y hasta adiós